EY ANX EY ANX EY ANX Pero el Fagado DANZA KUNURO NUCHAN KUNURO ALUGAY Tan mano arriba Cintura sola Da media vuelta DANZA KUNURO No descanses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro Kuduro No te quites ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Kuduro Kuduro Balanzate a una locura, no eres la estrella de un lado De que va a llegar a ver Quiero que Kuduro Balanzate a una locura, no eres la estrella de un lado Kuduro El chira pegado Uuuu Ouuu Oy 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 Vamos a quebrar Kuduro, vamos a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a lanzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para lanzar Kuduro, Moreno, ve a mi lado, que va a ficar pelado Quiero ver ese futuro Para lanzar Kuduro, Moreno, ve a mi lado, que va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira, venga a lanzar Kuduro Hoy, 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 hoy A la España Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no se canse ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Aionix